¡Qué gato es tonaera! ¡Y si vos te lo esperas! Porque el bebé no vio, no vio si me quiere aquí ¡Topino tiene espera! ¡Y si vos te lo esperas! ¡Y si vos te lo esperas! ¡Qué gato es tonaera! ¡Qué gato es tonaera! ¡Qué gato es tonaera! ¡Adiós! 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 Cosa que te Ay, te deliró Que había Que esa rata Estaba con vos Estáis de verdad Ures, estáis de verdad Estaba con vos 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 Música 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 Música